Con este sencillo pero sentido acto queremos conmemorar, recordar y rendir homenaje al 85 aniversario de la proclamación de la Segunda República, aquí en Eibar, como no podría ser de otra manera por el papel histórico que jugó en su momento. Y lo decimos claro y de saque, reivindicamos y respetamos lo que significa la Segunda República porque nos sentimos herederos de una tradición muy vieja, de la tradición de la izquierda, la tradición del republicanismo, la tradición de la laicidad, la tradición de aquellos que defendían con claridad que ni paz entre clases ni guerra entre pueblos. Porque aquí se proclamó antes que en ningún otro sitio una realidad que venía a acabar con la monarquía, la misma monarquía que hoy sufrimos y padecemos, la de los Borbones. Porque esa esperanza que tomó forma aquí en 1931 señalaba querer caminar por la senda de la libertad, la fraternidad y la igualdad. Y ante eso, ni antes ni ahora, las gentes de izquierda de Euskal Herria somos insensibles. Frente a regímenes monárquicos obligados a soportar y contrarios al interés de las clases populares, tanto antes como ahora, sólo cabe defender la democracia del pueblo y los valores republicanos. Libertad, igualdad y fraternidad. Valores y defensa del pueblo que nosotras y nosotros con Euskal Herria Bildu unimos de forma clara y decidida en la reivindicación de una república vasca, soberana e independiente. Euskal Herrepublica era ikitzea baita gure hermuga. Gustión escubide gustiak per matuko dituen herrepublica askea. Nondre yendearen bisitxaduiña, jarruera politikoren eta institución públicoen erdeunean egon goden. Eta video retan, aurrera begira gaudela iraganari ere begiratzea haberatzgarria saigu. Porque esa segunda república la quebró el alzamiento fascista y la reacción que la alentó. La reacción de quienes temían que la democracia acabara con sus privilegios. Y frente a ellos lucharon y dieron su vida miles de vascos y de vascas, gudaris y milicianos, nacionalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, todos y todas unidas frente al fascismo. Por ellos, por el respeto que nos merecen, nos reunimos hoy de nuevo aquí. Y en estos tiempos en los que asistimos a la putrefacción de un modelo económico y social y del estado que la soporta, el estado español, compatriotas de pulserita rojigualda y cuentas ofsión en Panamá, tenemos que decir claramente que lo que ya en 1931 era un sueño, hoy es una necesidad. Con partidos políticos postrados ante los poderes económicos que no son sino sanguijuelas, que se enriquecen con el dinero de todos y todas, con el empobrecimiento colectivo, defender y pelear por la república vasca es una obligación moral, una obligación ética. Con silencios mediáticos, cómplices de corrupciones, con leyes mordaza que sancionan a personas y a medios como Arguilla por informar, con poderes mediáticos cómplices a la hora de silenciar la tortura, recortes de derechos sociales y laborales, pelear es nuestra única opción. Y no podemos por eso sino reiterar nuestro compromiso y convicción en la necesidad de generar una nueva realidad, más justa, más digna y más decente. Y esa realidad que queremos y sobre todo necesitamos, nacida desde este pueblo y para servir a este pueblo, se llama República Vasca. Una República Vasca solidaria, con hondas raíces internacionalistas y decididamente anclada en los valores socialistas, capaz de ser solidaria con el empeño de otros pueblos estén más o menos cerca por alcanzar también ellos mayores cotas de dignidad y justicia. Gerratik zein, pobreziatik, iesean dauden entzat, ateak zabalik dituen Euskal Herrepublikan nahi dugu. Hipokresiaren gainetik eskubide guztiak babestuko dituena. Hipokresia baita orain, Gipuzkoako PNV eta PESeren gobernuak saltzen dutena, errefusiatuak, ongietorriak direla diote, baina kero, bertoko zeinkanpokoet, dituzten beharrak azetxeko tirulaguntzak kentzen dituzten. Aitor dezatela, aientzat, Gipuzkoan ongietorriak diren bakarrak aberatzak direla, zergarik gabeko paradisu fiskala nahi dute aientzat hemen. Estatuan PP eta gainerakoek erakusten duten, abertzaletasun berazaltzen dute, bandera eskuan eta milioak poltsikoan, edo panaman. Bag Шo laguntzako izarako eta erterrakrak beste bat empirezako zueka, bateruek ejercatu zidea ginditik bera. Erbur. Ehentzat, eta gind 42. futuro más digno y más decente para nosotros, para nosotras y para nuestros hijos e hijas. Pero no olvidamos el pasado. No olvidamos, como decía Evaristo, que somos las hijas y los hijos de los obreros que no pudieron matar. Que somos los nietos y las nietas de quienes perdieron la guerra civil. Pero lo que no han conseguido arrancarnos, lo que espero que nunca consigan arrancar a decenas de miles de personas de este pueblo, es su dignidad y su espíritu combativo. Hoy, igual que entonces, en Eibar, como después fue en Inchorta, en Albertia, en Legutio, en Sartaguda, en Guernica o en Bilbao, estamos los vascos y las vascas de piedra blindada que decía Miguel Hernández. Dispuesto a defender los vientos de libertad que decía Chiqui o los vientos del pueblo que decía el propio Miguel Hernández. Y todo eso para generar un nuevo tiempo para este país, para las gentes de este país. Para que pase del lugar donde se encuentra varado en la actualidad, un lugar anodino, triste, donde nada pasa por nosotros y nosotras mismas porque de todo esperamos respuesta de los gobiernos de turno de Madrid, hacia un lugar decidido por todos y por todas y en el que todas y todas lo decidamos todos. Un lugar de libertad, de dignidad, de justicia e igualdad para todas y todos. Un lugar que tiene que llamarse de manera inexorable la República Vasca. ¡Buena Euskara de Rigor y Verde Taborea! ¡Buena Euskara de República! 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 ¡Buena Euskara de República!